Vamos con el segundo segmento de entrevistas, vamos a hablar de la extorsión en los mercados capitalinos. Miren, hemos visto que hay denuncias de locatarios de mercado en la zona 18, en la zona 5 en La Palmita, en Chinautla, y este día nos llegó a nuestra redacción otro mercado, el Candelaria en la zona 6, donde los inquilinos están obligados a pagar 150 antes del miércoles o van a actuar los extorsionistas. Y esto pareciera que es una situación que se está generalizando en las plazas de la ciudad capital. Para hablar del tema vamos a hablar con Juan Pablo Ríos, analista en seguridad, y Pedro también me acompaña en este bloque. Pedro, ¿te parece si comenzás? Empecemos, Juan Pablo. Exactamente, ¿cuál es el modelo de extorsión? Aunque se puede intuir, pero explícanoslo. ¿Cuál es el modelo de extorsión en estos mercados cerrados? Bueno, para este segmento lo que el extorsionista hace es enviar un mensaje lo suficientemente fuerte como para que pueda crear un impacto. Obviamente toda la situación generalizada en el país ayuda a dar un contexto. Luego sobre eso plantea un requerimiento económico y decide cuál va a ser el método de pago para poder hacer la recolección y la frecuencia con la que ese pago se va a hacer. Obviamente todo esto bajo una amenaza de asesinar a alguien que se oponga al proceso. Ahora, pareciera que es un sistema con una logística. Les ponen una marca a los locales en los mercados para determinar quiénes pagaron. En el caso de Candelaria nos dicen que quieren como registrar con número a cada local una nomenclatura de la propia pandilla para llevar control de quién está pagando y quién no y accionar contra los que se oponen. Y lo que vemos es que los comerciantes están optando por cerrar. Juan Pablo, ¿cuál es el escenario siguiente que se puede visualizar con esta situación? Si la gente se opone y cierra locales, ¿a qué vamos a llegar? Bueno, la situación es la siguiente. Es decir, el modelo que planteó el extorsionista lo tiene que llevar a cabo sí o sí. Porque básicamente vive de eso, de la renta, como le llaman ellos. Si el extorsionado no quiere colaborar va a tener que dejar de producir dinero. Porque lo que el extorsionista quiere es su dinero. Va atrás de un rédito. Entonces, lo que vamos a ver es un cierre sistemático de varias entidades o posiblemente de personas particulares que tienen su negocio en un mercado o cerca del mercado hasta que finalmente el extorsionista se mueva a otro segmento. Pero de todas maneras va a seguir buscando el dinero. ¿El extorsionista dónde lo encajaríamos? Porque los televidentes dicen, bueno, hay alguien que extorsiona a las maras o hay alguien que extorsiona a grupos del crimen organizado que no son mareros, sino que hace... ¿existe un estereotipo de extorsionador? Sí, bueno, realmente la extorsión que nosotros hemos identificado, digamos, a partir de la lectura de todos los expedientes y quienes hemos participado en algún momento dentro de los procesos de investigación, lo que hemos visto es que hay un modelo de extorsión que manejan pandillas y otros que manejan gente que no son pandilleros, pero que también lo copian y lo replican buscando también nichos ahí en el mercado ilícito para poder entonces agenciarse de renta. Normalmente o la masa grande de extorsiones la vemos ocupada por los grupos pandilleros, pero también hay otros grupos que no eran originalmente pandilleros ni tampoco se dedicaban a este tipo de acciones ilícitas que involucionaron criminalmente hacia la extorsión, que pasaron probablemente de un secuestro a extorsionar porque es mucho menos logístico, es más fácil de ejecutar y además hay un miedo latente ya en la población que les facilita mucho el ejercicio de esa ocasión. ¿El grupo extorsionista está conformado por los cobradores y por quienes más? ¿Están los sicarios como parte de la organización? Si lo vemos desde la parte pandillera, sí es así, es decir, tenemos a un grupo de personas que hacen el cobro, que es toda la logística que está en la calle, que prestan sus cuentas o que son los que se prestan para ir a cobrar directamente hacia la persona extorsionada o personas que sirven de depósito en su propia tienda. Ellos también son víctimas de la extorsión, pero también prestan eventualmente su propia tienda para recibir los depósitos. Están las personas que llegan y hacen el requerimiento y manejan una negociación, son los que se comunican, son los que llevan las palabras hacia la calle y luego están todos los jefes de la estructura, que son los que ponen básicamente los parámetros de la negociación y los montos y son los únicos que deciden si se actúa de forma violenta o no. Hemos hablado de mercados cerrados, pero sin necesidad de poner ejemplos, aunque los puedes poner si quieres, que otros sectores o están amenazados o ya están siendo extorsionados y muchas veces se callan porque prefieren no transmitir esa sensación de inseguridad. Bueno, yo creo que aquí básicamente las personas que generan alguna actividad económica dentro de un territorio en donde hay presencia de grupos de extorsionistas van a ser afectados. Es decir, el manejo territorial de estas estructuras hacen que cualquier persona que ingrese a trabajar en ese sector tenga que pagar un viaje forzoso, en este caso sería una renta permanente, la cual se agrava de conformidad con la cantidad de operaciones que pueda hacer esta persona dentro del territorio. Juan Pablo, le dejo una pregunta para que nos responda después del corte. ¿Por qué los mercados? Pareciera que en menos de un mes se les ocurrió. ¿Y cuál es su lectura de por qué se pasaron a este nicho? Pero le dejo la respuesta para que nos la comparta después del corte y también vamos a leer con Rocío Lazo sus comentarios en redes sociales. Ya venimos. Extorsiones en los mercados capitalinos y violencia en la ciudad capital es de lo que estamos hablando. Compartimos ahora a todos los comentarios que ustedes nos han enviado a través de redes sociales. Vamos con Rocío. Gracias. Sin duda un tema que ha dado mucho de qué hablar a través de nuestras redes sociales. Usted sabe que para nosotros su opinión es lo más importante, así que esperamos sus comentarios. Vemos cuáles son los que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Guillermo López, solo se podrá frenar la violencia con la pena de muerte. Es el único recurso disuasivo. Estuardo nos dice, con la pena de muerte y limpieza social. Pena de muerte nos dice Patti. Y doctor Sergio Hernández, equidad, oportunidad, educación y desarrollo humano podrían ayudar. Se puede notar que hay mucha polémica a través de nuestras redes sociales. Varios coinciden con la pena de muerte. Sin duda provoca muchísima controversia. Pero en fin, volvemos con ustedes. Gracias Rocío. Juan Pablo Ríos, le dejamos esa pregunta. ¿Por qué los mercados? ¿Por qué se les acaba de ocurrir? Bueno, no creo que haya sido una ocurrencia reciente, sino que ha sido una parte de su organización. Es decir, ellos están ahora buscando los segmentos más rentables para poder encajar ahí todos los requerimientos extorsivos y poder amasar una buena cantidad de dinero semanalmente. Buscan los mercados porque es muy sencillo hacer un requerimiento en un lugar, en un espacio físico en donde se necesita estar para poder generar la actividad económica. Es mucho más sencillo cobrar ahí que estar persiguiendo a una persona que entra y sale de un territorio. Como que ahí los clientes los tienes agrupados. Exactamente. Entonces es mucho más fácil hacer una inteligencia, digamos, adentro del segmento donde yo voy a operar para dimensionar más o menos de cuánto dinero podría agenciarme yo a la hora de iniciar un proceso de estos y dejarlo bien instalado. ¿De cuánto dinero hablamos? Yo sé que esto de las extorsiones no está cuantificado porque ni siquiera se sabe dónde es, pero si tuviéramos que dibujar el modelo de negocio desde la perspectiva de lo que logran, ¿de qué estamos hablando? Bueno, podría mencionarles que una empresa grande que es afectada por este tipo de modelos delictivos podría llegar a pagar hasta dos millones de quetzales anuales. Anuales, anuales. Usted habla de una empresa grande que no necesariamente está ubicada en un área donde operan pandillas. No. Pero las pandillas se salen de su sector y van a extorsionar a sectores donde no habitan, pero sí operan. Bueno, digamos que la forma que están operando ahora ha variado de la forma que operaban anteriormente. Antes una célula estaba muy ligada al espacio territorial y estaba, digamos, marcando su territorio a partir incluso de su propio nombre. Ahora no. Ahora lo que son, a partir de que la mayoría de ellos está detenido y pueden tener una conversación y pueden sesionar dentro de los centros de privación de libertad, ellos ahora pueden marcar los segmentos que quieren, las víctimas que necesitan a nivel empresarial, digamos, cuáles son las que consideran ellos más rentables. Y entonces mandan la orden para que toda la gente que está afuera, no importando qué territorio es el que va a actuar, de todas maneras actúe y pueda entonces instalar la renta, en este caso la extorsión. Entonces lo que hacen es tratar de buscar al cliente en donde esté, no importa en qué territorio está operando en ese momento. De todas maneras el requerimiento se va a hacer. La cultura de denuncia ciudadana, es decir, ¿quiénes denuncian por qué o quiénes se abstienen de denunciar y por qué o qué clima habría que crear para que esto suceda? Yo creo que aquí la falla del sistema ha sido apostar o empeñar toda la fuerza a la investigación criminal buscando a la sentencia penal como el único método disuasivo. Creo que eso ha sido un error. Fue un buen inicio, digamos, el sistema de justicia penal tenía que aprender y tenía que entender cómo funcionan estos fenómenos delictivos que son contemporáneos y cómo eventualmente esto puede emigrar hacia atrás o hacia adelante. Pero ahora hay que cambiar también el modelo por parte del Estado para poder hacer una prevención real. En realidad lo que se tiene ahora es una comprensión muy profunda del fenómeno, pero necesitamos empezar a generar planes y compromisos institucionales de quienes están por mandato orgánico encargados de la seguridad para que cuando la denuncia entra, la investigación se da, tiene resultados, paralelo tiene que entrar la otra parte de la seguridad que está vinculada a la prevención del delito y a la disuasión puramente del patrullaje uniformado para que puedan entonces los territorios mantenerse más o menos en un control y la gente pueda empezar a desmotivarse o a desincentivarse para vincularse a este tipo de acciones. ¿Cómo encaja ese modelo que usted plantea cuando el pandillero o el extorsionista le tira una granada al camión de la empresa que se opone a pagar o rocía con balas al piloto que no le quiso dar o al comerciante? De igual manera, lo que sucede es que no tenemos una fortaleza dentro del territorio. Es decir, la fortaleza la tienen los delincuentes, pero cuando una de estas empresas ingresa al territorio básicamente está a su suerte o si bien le va, pues tendrá capacidad económica para poder pagar seguridad privada. Pero hasta el momento la Policía Nacional Civil territorialmente en sus unidades de despliegue está muy débil y necesita cuestionarse ese modelo territorial también para poder en todo caso poder brindar en espacios en donde sabemos que pueden ocurrir este tipo de eventos, la presencia y las acciones de prevención que se necesitan. Realmente no es algo tan complejo. Lo que sucede es que no tenemos una unidad orgánica policial suficiente en los territorios para que puedan entonces hacer el contrapeso dentro del propio espacio territorial. ¿Hay empresas que se han vergüenzado de denunciar esto? ¿O que ya llevan colaborando tiempo y dicen, bueno, mejor me callo? Es un tema de vergüenza. Simplemente es que no ven una garantía en el Estado de que a la hora de evidenciar la denuncia puedan entonces tener capacidad para poder resistir cualquier represalia. Esa es la verdad. El tema es la... Todas las empresas tienen intención de denunciar. El problema es que no hay, digamos, un protocolo de asistencia de parte del gobierno que puedan entonces asegurarle a ellos que, ok, usted denunció, usted va a empezar a recibir represalias, pero no se preocupe, aquí está este plan 1, plan 2, plan 3, para poder apoyarlo eventualmente durante su operación. Y los que no cierran su local, entonces le suman al cliente el costo de esa inversión en seguridad y de la extorsión. Claro, y a eso van asociados todos los costos que las empresas tienen en seguridad. Eso es que al final lo estamos pagando. Sí. Como usuarios, como... Y después las empresas pueden quedar incluso cautivas de otro tipo de negocios que sí son lícitos, pero que viven del fenómeno extorsivo también. Qué interesante, Juan Pablo. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros su análisis de este fenómeno que apenas comienza, pero seguramente vamos a volverlo a invitar para que conversemos más a profundidad sobre esto que estamos viendo en los mercados de la ciudad capital. Y hasta aquí llegamos en a las 8.45 con Pedro Trujillo, pero ya Marjorie está lista para empezar a las 10 pm. ¿Qué tal, Marjorie?